No avanzamos lo suficiente, por ejemplo, en hacer más compleja nuestra canasta exportadora y en agregar valor. Seguimos siendo productores de materias primas y exportadores de materias primas y si sube el precio de la soja, mejora nuestros ingresos. Si baja el precio de la soja o baja el precio de la carne, se deteriora nuestra economía. Llegamos incluso en esta situación que tenemos ahora, donde se cierra una empresa como Opili en Paisandú, a dar permisos de importación para leche que viene de Brasil, porque es más barata, solamente por el argumento de que es más barata. Con ese mismo argumento podríamos prácticamente cerrar la industria frigorífica porque la producción de carne en Paraguay es más barata también que en Uruguay. Entonces podría correr riesgo la producción de carne y la producción frigorífica si nos guiamos exclusivamente por los criterios economicistas y de valores de mercado. Gracias por ver el video.